hoy veremos la interpretación de soñar con armarios dale a me gusta y síguenos símbolo omnipresente en los sueños imagen maternal y protectora el armario también sugiere un deseo de retroceso el armario es el vientre de la madre ese espacio oscuro en el que nos gustaría seguir escondiéndonos como en los juegos de nuestra infancia muy a menudo el armario desordena la psique del soñador de forma inconsciente ocupa demasiado espacio y también puede perturbar la relación amorosa íntima si se encuentra en el dormitorio el recuerdo o la presencia de la madre todavía nos aturde esta es la relación que teníamos o tenemos con nuestra madre si las puertas ya no se abren la imagen de la madre permanece cerrada o rústica no tenemos acceso a sus valores no podía o no quería abrirse al mundo y entregarse a la mirada de los demás incluso hoy sigue siendo impermeable e impenetrable cuidado no hay que confundir el armario que es móvil aunque sea muy pesado con la alacena que es inmóvil y está ligada al padre el armario es también el lugar donde se guardan los secretos y el lugar donde hay que buscar para reencontrarse con uno mismo y con su historia familiar más interpretaciones de sueños en www.significados.gratis gracias por llegar hasta aquí ten un gran día gracias por llegar hasta aquí ten un gran día gracias por llegar hasta aquí ten un gran día